Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a hablar del tatuaje que me he hecho hace un par de semanas, contarles un poco el significado, los cuidados, etc. Este es el noveno tatuaje que me hago, les voy a dejar por aquí y en la cajita de información el link al vídeo donde les cuento un poco el significado y demás de los demás tatuajes. Lo cuidé como el resto de los tatuajes, poniéndome la crema Bepantol un par de veces al día y cuando me duchaba pues procuraba no pasar por ahí la esponja y al secarlo pues con pequeños golpecitos con la toalla de forma muy cuidadosa. Lo hice en el estudio Psico Tattoo que me gustó un montón, tanto cómo trabajaban ahí, cómo hacían los tatuajes y el sitio es alucinante porque es como una cueva, les voy a estar poniendo un clip para que la puedan ver, es como una cueva, no sé, me encantó, además que tenía calaveras y... El tatuaje que me hice es este colmillo de aquí. Y estaba queriéndomelo hacer un montón de tiempo, lo que no tenía muy claro el sitio, tenía como dos opciones, o el antebrazo o en esta parte del esternón y el chico lo que hizo fue ponerme la plantilla en ambos sitios para ver cómo quedaría y al final pues se quedó en el antebrazo. Al principio solo me iba a hacer el contorno del colmillo, no quería ni sombras ni nada, pero al final me lancé a la piscina. El chico me puso un poquito de sombra negra y un pelín de sombra blanca. La verdad es que no me arrepiento nada de hacérmelo así porque creo que quedó súper bonito. Y nada, creo que tardó 5 o 10 minutos como muchísimo, es que tampoco es muy grande por lo cual tampoco se tarda mucho. Lo hice básicamente por Rizzy, Teddy y Wolf. Al principio cuando Rizzy llegó a mi vida me quería hacer un pequeño erizo que ya tenía el diseño y todo, se los voy a poner por la pantalla, pero luego llegó Teddy y luego llegó Wolf. Y me quería hacer algo relacionado con ellos, pero no la típica huellita porque no me gusta. Vale, ¿qué tienen en común Rizzy, Teddy y Wolf? Aparte de a mí. Que no me voy a tatuar un autorretrato porque quedaría un poco de egocéptrica, ¿sabes? Y sí me ocurrió un colmillo que es lo que ellos y la gran mayoría de los animales tienen. Pero quería que fuera un colmillo lo más realista posible, que no fueran los típicos de los colgantes de los collares. Así que al final me hice el colmillo con su raíz y claro, era el noveno tatuaje. Y yo tengo una obsesión muy fuerte con los números pares porque no me gustan nada los números impares. Y hablando con el chico cuando me estaba tatuando le dije, ay, es que este es el noveno tatuaje, que aunque sea me haría dos puntitos, tal, no sé qué. Y al final me hice dos puntitos aquí que le voy a poner una foto que le mandé a Faina, que es algo bellísima de la muerte, en el que se puede ver los dos puntitos perfectamente. Ahora solo me queda un puntito porque el otro se borró, era una cosita minúscula. Y es totalmente normal porque en las manos es donde más roce tenemos, por lo que los tatuajes se borran con más facilidad, pero bueno. Así que básicamente el significado de este mini tatuaje es símbolo de mi obsesión por los números pares. Así que nada, habrá que reunir para hacerme el décimo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. En la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.